Son pasadas las 3 de la madrugada y aunque el reglamento municipal dice que debieron cerrar una hora antes, bares y antros de barrio antiguo continúan la venta de alcohol y el baile sin que ninguna autoridad acabe la fiesta. La vida nocturna regresó en ese sector de Monterrey aunque arrastrando los problemas de administraciones pasadas y que continúan en la actual gestión de Luis Donaldo Colosio, como la operación de antros fuera de horario, basura y franeleros. Por las calles del barrio antiguo, patrullas de policía regia y fuerza civil, así como inspectores de salud, pasan durante la madrugada sin detener a negocios que cierran hasta después de las 4 de la mañana. De acuerdo con el reglamento de alcoholes municipal, los comercios que ofrecen bebidas embriagantes deben cerrar de lunes a viernes a la 1 y fines de semana tienen permitido hasta las 2 de la mañana. La madrugada del viernes, cuando los negocios deben cerrar a la 1, el Nandas 78 Bar en Padremier estuvo abierto con venta de alcohol hasta después de las 2 horas y el sábado, que deben cerrar a las 2, permaneció operando hasta las 4 de la madrugada. Su horario irregular incluso se puede buscar en Google, lo que exhibe la pasividad de las autoridades. La madrugada del sábado, el bar Laborde permaneció abierto hasta las 4 horas, mientras que el Ambia Social Club operó incluso hasta después de esa hora. El McMullens en Diego de Montemayor se mantuvo abierto la madrugada del sábado hasta después de las 4 de la mañana y a 100 metros de una caseta de policía regia, el señor Mostacho también incumplió el reglamento la madrugada del viernes, al operar hasta las 3 de la madrugada. Los vecinos pidieron el apoyo del municipio de Monterrey para detener la operación irregular de antros. Como yo estoy pegada a dos que están atrás, mi patio da con su patio, que me imagino que ya no es patio porque ya no he entrado. Desde ahí está el ruido. Y yo los tengo todos allí en la vuelta. Al ruido, hasta las altas horas de la noche también se suma la basura en las calles y un desorden por los estacionamientos, de lo que vecinos son los principales afectados. Pues siempre es lo mismo. O sea, yo tengo aquí 30 años. Es el ruido, que últimamente ha sido menos porque varios santos cerraron aquí desde el día de mañana. Es el ruido y principalmente el gran problema que hay ahorita es franeleros. Al ratito empiezan a poner finas y todo. Y es gente que no es de aquí. Y han llegado hermanas mías y se estacionan. Y les exigen que les paguen. Y es que en recorridos nocturnos se ubicaron al menos seis franeleros habilitando cajones de estacionamiento en Aranjo, Abasolo, Padre Raimundo Jardón y Matamoros, pese a que el reglamento de tránsito lo prohíbe en su artículo 67.